Música Música He perdido a mi mujer y me llega al pincho Para mí la vida no vale nada Ya no me vamos a encontrar, papá, ya no me vamos a encontrar Espero que no juegues con los tombos como lo sigues haciendo Peso plom, cabrón, denunciante de la cunche Tu madre, quiero que pares tu bronca, pe Pares tu bronca y chapémonos a plomazos Tú, yo me quiero chapar contigo Tanto que hablas como pendejo que me vas a matar Que me vas a matar que esto que el otro Quiero chaparme contigo, peón Tú y yo nomás chapémonos en la cancha Ahí veamos quién es más gallo, pe Más nada, cabrón, allá nos vamos a encontrar Ahora sí, voy a tatujar